¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Noticias de Avia Yala Televisión en este 15 de octubre de 2024. Estamos listos para ofrecerles las informaciones que se han generado en nuestro país, por lo menos hasta estas horas. Entonces, empezamos con el desarrollo de las informaciones. Queremos hablar sobre el segundo día del bloqueo nacional de caminos que se cumple en diferentes regiones del país. Particularmente estamos hablando de Cochabamba y Santa Cruz, como se puede ver en imágenes, organizaciones sociales de las diferentes comunidades, diríamos, que conforman en este caso el Pacto de Unidad del Pueblo, llamado también como el Estado Mayor del Pueblo, pues han empezado con esta media de depresión la pasada jornada ante la complicada situación económica que está atravesando el país. Hace minutos atrás, el dirigente de la C-Sub-CD, Pedro Llanque, afirmó que el bloqueo indefinido de caminos será gradual. Ha señalado que se instalaron al principio tres puntos de bloqueo en las carreteras que conecta con Cochabamba. Sin embargo, hay más sectores que se están sumando. Hay varias organizaciones, no solamente de Cochabamba, sino también de Santa Cruz, de Oruro y de otras regiones del país que en estas últimas horas se han pronunciado para sumarse. Por ejemplo, también el sector minero ha anunciado que va a sumarse a esta medida de presión. Debemos indicarles que el dirigente Llanque ha señalado que por estrategia los bloqueadores empezarán a salir a los puntos gradualmente, ya que no quieren agotar a sus bases. Por ello, incluso ha sugerido a la población a tomar sus previsiones respecto a la canasta familiar, por lo menos para un mes, ha manifestado. Llanque afirmó que sus principales demandas están vinculadas precisamente a las soluciones económicas y sociales, adelantado en que en caso de que el gobierno no cumpla con las peticiones, pues van a prácticamente radicalizar sus medidas de presión. Sabemos que la primera jornada de bloqueo ha concluido con tres puntos en dos regiones, por lo que no se puede transitar. Hay 12 personas detenidas tras la represión de la policía, precisamente en Parotani, donde está el epicentro del bloqueo. Ahí estamos observando algunas imágenes. La pasada jornada en este sector se ha registrado la represión policial a los movilizados. Sin embargo, hoy en horas de la madrugada, aproximadamente a las 2, los pobladores del sector, las organizaciones sociales, han retomado este punto de bloqueo, de modo que continúa este bloqueo en el sector de Parotani. En esta jornada se han pronunciado los representantes de las diferentes organizaciones sociales respecto a este bloqueo nacional de caminos que entra a su segunda jornada. La situación en la carretera Cochabamba-Oruro-La Paz se ha intensificado tras la intervención policial con gasificación, lo que ha llevado a las organizaciones sociales a radicalizar los bloqueos. Según información preliminar, ahora existen tres puntos de bloqueo en ese tramo, lo que refleja un endurecimiento de las medidas de protesta por parte de los sectores movilizados. Y es más, estamos sumamente afectados con el alza de la canasta familiar y el gobierno nacional se agarra con el sector gremial, que nosotros somos los especuladores. Más o lo contrario, también nosotros queremos decir al gobierno, el gobierno nacional está llamando al diálogo, pero no estamos de acuerdo con el diálogo, el papel aguanta todo. Nosotros queremos resultados de hechos, así como debía ser el tema del dólar. Queremos que llene los dólares a todos los bancos como era antes. Las organizaciones sociales están exigiendo atención por parte del gobierno nacional a sus demandas, que probablemente incluyen aspectos socioeconómicos o políticos. Este tipo de escalada en el conflicto sugiere que las negociaciones o diálogos previos no han logrado avances significativos y la tensión sigue en aumento. Y así sucesivamente, también el tema del aceite, hermana, mira, más de dos meses ahorita el aceite a nivel nacional no hay. Nosotros como sector minorista de los mercados trabajábamos directamente con las empresas nacionales, donde nos entregaban 5 o 10 cajas, pero ahora las empresas nacionales prefieren entregárselo en cantidad a EMAPA. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a jugar a los intermediarios, a los capitalistas. Frente al bloqueo nacional de caminos, ¿cuál es la situación en las terminales de buses? El tránsito de la terminal de buses Cochabamba suspendió las salidas al oriente, occidente y al sur del país debido a más de cinco puntos de bloqueo que protagonizan o se registran en diferentes puntos del territorio nacional. El tránsito de la terminal de buses de Cochabamba ha suspendido las salidas al oriente, occidente y sur del país debido a los bloqueos organizados por grupos sociales en las principales caseteras. Esta medida ha generado malestar entre los pasajeros quienes, al encontrarse sin la posibilidad de viajar, han protestado y exigido la devolución del dinero de los pasajes que ya habían adquirido. El comentario es que las salidas hacia todo el destino del país están suspendidas, no hay salidas, no se están vendiendo pasajes. Bueno, según he entendido, al occidente son tres puntos de bloqueos que están en Parrotani, Pongo y Confital. Al oriente está en carretera nueva, el puente Chilo y en la antigua está el cruce de vacas. Este tipo de interrupciones en el transporte son comunes en escenarios de bloqueos sociales, donde las organizaciones utilizan el cierre de rutas estratégicas como mecanismo de presión hacia el gobierno. Cientos de pasajeros se encuentran perjudicados si exigen al gobierno nacional una solución al conflicto. Debido a que los bloqueos no son responsabilidad del 100% del operador, en este caso ha habido una autorización, siendo que la carretera ya se había habilitado. Sin embargo, estamos hablando con la línea y con el personal del operador y representantes legales para que podamos dar solución directamente a este caso. Bueno, es lo que ocurre en la terminal de buses de Cochabamba. Sin embargo, en la ciudad de La Paz, el municipio ha emitido un comunicado sobre también en este caso la suspensión de salidas desde la terminal de buses de La Paz. Este es el comunicado que ha emitido la alcaldía, dice Comunicado se suspende temporalmente las salidas a Cochabamba y Santa Cruz. La unidad de tránsito de la terminal de buses La Paz suspende de manera temporal las salidas a las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz debido a los varios puntos de bloqueos existentes. Tomar nota, La Paz, 15 de octubre de 2024. Ese es el comunicado, de modo que por el momento están suspendidas las salidas a Cochabamba y Santa Cruz desde la terminal de buses de La Paz. Seguimos con más informaciones. Recordemos lo que ocurrió la pasada jornada en el sector de Parotani. Organizaciones sociales han denunciado represión policial a los movilizados que protagonizaban un bloqueo de caminos precisamente en ese sector. El enfrentamiento entre la policía y organizaciones sociales que pretendían nuevamente instalar un bloqueo en el sector de Parotani. Ruta que une Cochabamba con Oruro acabó con personas arrestadas. Según el reporte preliminar, al menos seis personas fueron arrestadas en la intervención policial. Cinco varones y una mujer, las cuales fueron trasladados hasta celdas del comando del Valle Alto. En ese entendido, también quiero decir desde acá a la policía boliviana que no abuse, que no maltrate a nuestros hermanos y nos solidarizamos desde aquí a todos nuestros hermanos que están sufriendo desde esta mañana en lugar de Parotani, Pirqui. Están gasificados desde las dos, tres de la mañana, nos deportaban. Hasta el momento creo que ha pasado cuatro o cinco meses de gasificaciones. El sector movilizado exige al gobierno la atención de su pliego petitorio y el cese de la persecución judicial contra los dirigentes del denominado Estado Mayor del Pueblo, lo que indica una demanda más amplia relacionada con los derechos políticos y sociales, además de un rechazo a las acciones legales que consideran depresivas. Y vamos a estar hasta las últimas consecuencias, porque con este gobierno que estamos ahorita, ya no hay solución, no escucha a la gente. Hemos estado en bloqueos, hemos pedido de veces reuniones, soluciones, nada y nada, nada. Mentira tras mentira. Ahora se dedica a perseguir a nuestros hermanos dirigentes. De acuerdo a los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo, también por parte del gobierno, 12 serían las personas detenidas tras la represión policial que se ha registrado en el sector de Parotani la pasada jornada. A propósito, hay algunas repercusiones. Esta mañana se ha pronunciado la Confederación de Mujeres Bartolina Cisa, liderada por Juanita Ancieta. Están exigiendo la liberación de todas las personas detenidas injustamente. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Cuánto extrañamos a nuestra hermana Ana María Campero? Ella sí era una Defensoría del Pueblo para todos, para el pueblo. Y ahora no tenemos eso. Por lo tanto, exigimos como mujeres desde aquí, como verán los hermanos y hermanas para todo el país, esto es un sacrificio de nuestros hermanos por tanta injusticia. Ataque el gobierno como ha preparado para reprimir a los hermanos y a las hermanas. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros nuevamente reiteramos como mujeres. Pedimos para nuestros hermanos y hermanas quienes están detenidos injustamente. Este gobierno detenido está dibujando, está haciendo montaje de otras situaciones que no viene, está echando la culpa a los hermanos. Por lo tanto, estamos muy molestos desde aquí, hermanos y hermanas. Por lo tanto, estamos aquí con firmeza, hombres y mujeres, hermanas, con mucha fortaleza, mis compañeras. Vamos a seguir, por supuesto que sí, porque esta lucha es una lucha justa, porque hemos pedido desde el año pasado al gobierno, como no escucha, no entiende. Por lo tanto, esto se ha dado la decisión desde nuestras bases. Es por eso vamos a continuar con fuerza. La organización del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía, se ha pronunciado a propósito de la represión policial. Las personas detenidas están denunciando persecución política, persecución judicial, exigen al gobierno la liberación de los detenidos. Bueno, está en nuestra nota que vamos a enviar que el gobierno cese a la persecución política y liberación de nuestros detenidos. En ese sentido, también son una de las condiciones para entablar el diálogo nacional. Este problema no es de los bloqueadores que ahorita estamos aquí en las carreteras. Este problema es a la incapacidad de este gobierno central. No nos eche la culpa a nosotros, lo que nosotros estamos exigiendo, que resuelva justamente estos problemas que hoy día existen. Ha existido desde la gestión pasada, desde el inicio de gestión, y hasta el día de hoy se sigue profundizando. Entonces, en ese sentido, queremos reiterar al gobierno central que no eche la responsabilidad de la culpa a las hermanas y hermanas movilizadas en las carreteras. Lo que estamos exigiendo es que se resuelva justamente este problema a nivel nacional. La Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado al respecto de esta situación. El Defensor del Pueblo, Pedro Callizay, ha manifestado que precisamente esta institución está haciendo el seguimiento respectivo a esta medida de presión que están cumpliendo las organizaciones del Pacto de Unidad del Pueblo, o particularmente en la región de Cochabamba y Santa Cruz. Y ha advertido que efectivamente hay 12 personas detenidas. Bueno, en el tema de los bloqueos, la Defensoría del Pueblo está haciendo un relevamiento de información, un monitoreo, un acompañamiento permanente. Desde el día de ayer, a través de nuestra delegación de Cochabamba, ayer hemos emitido un reporte justamente, tenemos la información de 12 personas detenidas y dos heridos. Esta mañana también ya se ha personado nuestra delegada defensorial de Cochabamba a la región de Parotani, donde desde la madrugada ha habido algunos incidentes que se han ido suscitando. Sin embargo, el llamado está a que podamos distensionar estos espacios de violencia, generar más bien escenarios de diálogo que nos permitan respetar al ser humano, por un lado, mesurar definitivamente la acción policial en el marco de los estándares internacionales de uso de fuerza, pero también pedir a los movilizados que podamos distensionar el uso de medidas de hecho que se puedan estar realizando. Por otro lado, el gobierno ha convocado al diálogo a los sectores movilizados. A propósito, las organizaciones sociales del Estado Mayor del Pueblo han señalado que se tiene que cumplir ciertos puntos para poder sentarse en la mesa del diálogo, de modo que enviarán una carta a la Casa Grande del Pueblo. Hoy día estamos convocando a la conferencia de prensa para dar una respuesta al gobierno central. Medios de comunicación nos han hecho conocer de que tenemos una invitación. En este contexto, y tomando conocimiento sobre la invitación pública para el hermano Evo Morales participe en una reunión con el presidente Luis Sasse junto a una comisión de cinco personas, comunicamos lo siguiente. Como organizaciones sociales, trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad, que formamos parte del Pacto de Unidad y el Estado Mayor del Pueblo y la sociedad boliviana, exigimos que para permitir las condiciones objetivas del diálogo se deben cumplir previamente los siguientes puntos. Abrogar el decreto supremo 4910, que prohíbe la venta de combustible y o diésel en bidones, pues esto afecta a pequeños productores en el campo. Abrogar el decreto supremo 5195, de importación de trigo con arancel cero, puesto esto atenta contra la producción nacional y los pequeños productores. Abrogar el decreto supremo 5225, la pausa ambiental, puesto que esto genera una crisis alimentaria que sufrirá las familias del territorio nacional. Abrogar el decreto supremo 4732, puesto que esto atenta contra la propiedad privada sobre los bienes y muebles de los y las ciudadanas. Garantizar el abastecimiento de combustible y el control efectivo de los precios de la canasta familiar hasta devolver la estabilidad económica a los hogares. Promulgar el proyecto de ley 079, quebrado 2023 y 2024, que financia la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi-Confital-Bombeo, sancionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Exigimos el cese de la persecución judicial y el abuso de poder del Estado a través de la persecución policial ante las legítimas protestas del pueblo de Bolivia. Exigimos la inmediata liberación de nuestros compañeras y compañeros injustamente detenidos y el cese a la persecución judicial contra nuestras hermanas dirigentes nacionales, departamentales, provinciales y regionales. Hermanas y hermanos, esa es la nota que hoy día vamos a hacer ingresar. Y ya están dadas las determinaciones en las que se puede entablar un diálogo nacional. Por otra parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció este martes un plan operativo para contener los bloqueos que se registran, particularmente en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. Vamos a trasladar al departamento de Santa Cruz para hacer la evaluación y la presentación del nuevo comandante departamental de Santa Cruz para que pueda asumir el reto de que no se genere ningún punto de bloqueo en este departamento y el viceministro Roberto Ríos se va a encarar del departamento de Cochabamba para poder generar mayor transitabilidad a todo el pueblo boliviano. ¿En qué sectores estaríamos hablando, ministro? ¿En qué sectores existiría la persona detenida? Estamos hablando que existen 13 personas en calidad de aprendidas en este momento por parte de la policía boliviana en atención a que estarían entorpecidas. Ha procedido la prevención y ofregrancia de estas personas. ¿Se van a intervenir estos puntos de bloqueo, ministro? ¿Se van a intervenir estos puntos de bloqueo? En primera instancia debemos manifestar que cada punto de bloqueo se debe acatar en base a un informe de inteligencia y cada punto va a ser intervenido de acuerdo a los requerimientos correspondientes y de acuerdo a los informes que tengamos. Cada punto debe ser trabajado de manera distinta. Por otra parte, otro de los sectores que ha anunciado retomar sus movilizaciones es precisamente la Federación de Campesinos Tupac Catari de la Paz, liderada por David Mamani, quien los pasados días ha denunciado que ha sufrido un atentado a su vida y en este momento estaría recuperándose de su situación de salud. Sin embargo, los dirigentes que conforman el Comité Ejecutivo de esta organización campesina de las 20 provincias de La Paz han señalado que han entregado un pliego petitorio al Gobierno Nacional. Sin embargo, no ha sido respondido, por lo que convocarán a una reunión de las 20 provincias donde considerarán retomar el bloqueo de caminos en el altiplano paseño. El único trabajador campesino de La Paz, Tupac Catari, queremos hacer un recuerdo al Gobierno. Y siempre que tiene que respetar el Congreso que se ha llevado uno y dos de junio, en el presente año, y también tenemos al Gobierno presentado en dos audiencias sin pliego petitorio y también no ha habido hasta el momento la respuesta positiva ni inscrito. Entonces, estamos esperando muy pacientemente aquí nosotros como Federación Partamental que estamos haciendo un recuerdo al Gobierno. ¿Y cuándo nos va a dar respuesta? ¿Y cuándo nos va a dar la respuesta inescrita? Eso nos dejo en dos audiencias. Ahora, estamos a hacer recuerdo también de la canasta familiar, tema de combustible, tema de dólar. Y también estamos aquí en situación muy en crisis económica, también las familias pobres más lejanos de la provincia que están viviendo, por ejemplo, a día por día. Ahora, encima de eso, esos gobiernos que han subido sus salarios, que han regalado sus celulares con la plata del boliviano. Entonces, de ese lado también nosotros damos algún recuerdo al Gobierno y cuándo estamos esperando muy pacientemente y disciplinadamente sindical. Entonces, yo quiero conocer al Gobierno. La Federación Partamental Topacatar estamos en estado de emergencia. Nosotros, como Federación Partamental de la Paz, no vamos a tener miedo que nos van a perseguir estos políticos, que a las organizaciones sociales nos quieren callar con esa resolución 040. Nosotros queremos que se anule 10 una vez. Nosotros no nos vamos a callar. Tampoco el Gobierno no nos puede callar en esa manera. Nosotros tenemos derecho como organizaciones sociales a defendernos de nuestros bases, de nuestros hermanos campesinos que están sufriendo día a día hambre y sin dinero. Estamos en crisis. No hay proyectos. Todo es promesa. No vamos a permitir nosotros como organizaciones sociales. Hasta ahora... Todo es promesa. No hay ningún resultado del Gobierno y, por tal razón, exigencia de nuestras bases, vamos a ser obligados a tomar nuestras medidas drásticas. Y con un bloqueo de caminos, este cuarto intermedio en cualquier momento se va a levantar. En este complicado contexto político, social, económico que vive el país, el presidente Luis Arce la pasada jornada realizó el cambio del alto mando policial. A propósito, la diputada del MAS, Gladys Quispe, alerta a sectores sociales que sería inminente la detención de Evo Morales tras el cambio del alto mando policial. Estos dos autoridades policiales posesionadas recientemente, Luis Arce Catacora los ha instruido para que ellos materialicen y ejecuten la orden de aprehensión de Evo Morales. Queremos denunciar al pueblo boliviano, a nuestros sectores sociales, estar atentos, porque estos dos, el comandante departamental de Cochabamba y el director nacional de inteligencia, le prometieron a Luis Arce Catacora que sí o sí van a detenerlo, aunque violen los derechos humanos, el debido proceso, la constitución política del Estado. Ellos van a acatar ese mandato que les dio Luis Arce Catacora. Alerta a nuestros hermanos, a nuestros sectores sociales, lamentablemente estamos viviendo en un Estado donde no hay derecho, no hay democracia, no hay la libertad de expresar. Seguimos con más repercusiones sobre este tema. El presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas y Policía del Senado, Leonardo Loza, manifestó que el cambio del alto mando policial corresponde al nerviosismo del gobierno por las protestas sociales. ¿Qué habrá ocurrido? Cada cuando hay movilización, hay parece terremoto en el Palacio. Para mí, estos cambios, no sé si corresponden a la institucionalidad de la policía boliviana, no tengo información, pero más allá de todo eso, corresponde al nerviosismo del gobierno. El gobierno en este momento debe estar temblando, conociendo y sabiendo la fuerza del pueblo boliviano. En lugar de procurar el diálogo serio y responsable, lamentablemente hace cosas para mí que no corresponden, solo al fondo demuestra que el gobierno tiene miedo al pueblo. ¿De qué correspondía en este cambio? No, recalco, no sé si está marcado en la institucionalidad, pero en este momento cuando las cosas como en la marcha, marcha de la muerte, decían, están viniendo a hacer golpe de Estado, el levo quiere sentarse a la silla, a la fuerza, y en fin de cosas se inventaban. Ahora creo que es lo mismo, cada cuando el pueblo se moviliza, el gobierno empieza a temblar. El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, destacó el cambio del comandante del alto mando policial y aseguró que su única misión será la detención del expresidente Evo Morales. Bueno, realmente nos ha sorprendido, creo yo que responde a una necesidad del gobierno, sin embargo, lo que nos llega de información es que el nuevo comandante, el señor Ruso, es un policía institucional y un policía de profesión, es un policía profesional, que es lo que necesitaba la policía. No podemos tener políticos ya en la institución, hoy por hoy la policía necesita recuperar su institucionalidad y también los bolivianos necesitamos una policía boliviana. Espero que ese sea el norte del nuevo comandante y que, por supuesto, en este momento difícil de la coyuntura nacional, pues tenga la capacidad del desbloqueo y también de la aprehensión de Evo Morales. Pues esa es una de las misiones, por supuesto, que debe cumplir con esa misión, claramente evitar los bloqueos y la confrontación y, por supuesto, llevarnos este próximo año a lo que vendría a ser un año electoral, donde la policía, por supuesto, que debe tener un rol de contención de la ciudadanía. 13 horas 31 minutos, momento de una pausa en esta edición de Noticias. Al volver continuamos con más informaciones. Los preparativos para renovar la directiva de la Cámara Baja. En ese sentido, la diputada de Comunidad Ciudadana Tori Vialero calificó como un año legislativo muy malo el que fue conducido por el diputado Israel Waitari y lamenta que no se haya podido cumplir con una agenda que contemple la aprobación de leyes. Lamentablemente, no, no. Israel Waitari yo creo que ha tenido muchas, muchas contravenciones, ¿no? No ha podido lograr que se apruebe ninguna normativa. La señora Chalco sí es con la que se ha aprobado algunas veces, pero también a malas, ¿no? Obviamente, entonces, ha sido un año legislativo muy malo, muy malo, particularmente para los intereses del pueblo boliviano. El movimiento al socialismo se ha ocupado de que se le aprueben leyes, ¿no? Préstamos para ellos, para seguir despilfazando, pagar a su militancia. Para eso querían el dinero. No se ha logrado, pero este nuevo año seguramente vamos a ver de otra manera. Pero ha sido un año malísimo. Bueno, nosotros tenemos que salir de esta dictadura que todavía persiste, porque ellos también cumplen, cumplen mandatos, cumplen líneas políticas que son autoritarios, no entiende de dialogar, no entiende de democracia, porque democracia es diálogo, debate, consenso. Se pueden hacer tantas cosas. Para aprobar los préstamos, lo único, por ejemplo, que les hemos pedido es que haya, se mejora la institucionalidad. Hay muchos cargos institucionalizados que siguen, que siguen nombrando, o sea, a dedo. No son cargos que realmente deberíamos haber elegido en el Parlamento. En esa misma línea, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, dijo que Israel Huaytari, ni Jerjes Mercado volverán a ser presidentes de la Cámara de Diputados por la mala gestión que han realizado. En este caso, la gestión de Israel Huaytari es una gestión totalmente nefasta, prácticamente ha habido más actos de corrupción que sesiones, y nosotros como oposición garantizamos que no vamos a volver a elegir a Israel Huaytari. Israel Huaytari tiene que volver a ser un diputado de pasillo, y bueno, pues es en ese momento que le tienen que caer también los juicios por actos de corrupción, por violación de sus funcionarios, por enriquecimiento ilícito, y esperamos que existan los consensos correspondientes para elegir una persona idónea en la Cámara de Diputados que sí convoque a sesiones y que no tenga actos de corrupción como Israel Huaytari. Bueno, nosotros creemos que Jerjes Mercado ya ha cumplido su ciclo, ha tenido una gestión realmente también nefasta, ha dividido a las bancadas prácticamente, ha hecho correr maletines negros durante su gestión, y en ese contexto él no va a tener el respaldo para ser presidente de la Cámara de Diputados. Esperamos que pueda venir alguien nuevo que no haya tomado anteriormente la Cámara de Diputados y que en este caso tenga también la capacidad de generar consensos con las tres bancadas. Más información sobre este tema, el segundo secretario de la Cámara de Diputados, Juan José Huanca, informó que hasta la próxima semana se cambiará y posesionará a la nueva directiva para la gestión legislativa 2024-2025. Hay al menos cinco postulantes en el oficialismo. Y se hacen valoraciones, no concretas todavía, pero con seguridad que esta semana van a haber ya algunas reuniones para ir ya definiendo, no solamente una ruta crítica de cómo vamos a asumir estas decisiones, sino que ya vamos a ir tamizando, porque hay cuatro nombres que están ahí ya siendo valorados por al menos nuestros diputados que estamos acompañando a nuestro gobierno y quiénes vamos a definir. Les estoy hablando de, por ejemplo, está ahora Gustavo Vega, como postulante por Chiquisaca, está también Jergen Mercado, está también Delford Burgo por Tarija, Jergen Mercado por Santa Cruz, y también estaría ahora, esta es la novedad, que por ahí se está valorando, el hermano Yucra, presidente de la Comisión de Planificación, Omar Yucra. Entonces, son esos cuatro nombres que están siendo valorados. Al final tiene que ir el que mejor consenso genere. Y bueno, ahí todos nos tenemos de una u otra manera que sumar para al menos superar esta última etapa. Estamos en la recta final, hemos entrado por la puerta grande y tenemos que salir por la puerta grande como corresponde. El diputado del oficialismo adelantó que para el jueves se podría convocar a una sesión para tratar los dos proyectos de créditos y social referente a la imprescriptibilidad de delitos sexuales. Nos informaron de que hoy, en esta semana, mejor dicho, vamos a tener sesión oficial en la Cámara de Diputados. Eso lo ha manifestado el directorio ya hoy día. Entonces, estimamos de que nos van a convocar entre mañana o el jueves, estimamos. Y lógicamente, esperemos de que ya pongan proyectos importantes que es de necesidad para nuestra población. No nos olvidemos que hemos estado en un cuarto de intermedio de dos importantes precios de ley y que se han quedado ahí. Y ahora, no sé si lo van a convocar nuevamente o van a hacer la rehabilitación de la sesión pendiente. Entonces, estamos ahí. Pero de que va a haber sesión entre mañana y pasado, sí, oficialmente va a haber sesión. La verdad es que es importante. Uno, son de 250 millones de dólares que es para sofocar y para el mejoramiento de lo que se ha podido perjudicar en estas 10 millones de hectáreas quemadas prácticamente entre Santa Cruz, Ben y Pando. Entonces, que son los departamentos más afectados en diferentes municipios, evidentemente, no en las ciudades capitales. Entonces, eso es importante. Tenemos otro proyecto importante que es para el tema ya de desarrollo de los municipios de las ciudades intermedias de más de 100 millones de dólares para el tema de los estados y empleos para los diferentes municipios. En otro tema, el diputado del MAS, Gustavo Vega, adelantó que la bancada chukizaqueña no va a aprobar el proyecto de ley para la nueva redistribución de escaños parlamentarios, puesto que están en desacuerdo con la pérdida de un curum. Por lo menos nosotros, como parte integrante de Comisión Mixta de Constitución, vamos a seguramente debatir, analizar, pero de hecho, el mandato de chukizaque es definitivamente no perder el escaño. Ya hemos perdido en el anterior censo, en 2012, y ahora estaríamos perdiendo otra vez si es que aprobamos este proyecto de ley que ha mandado lo que es órgano electoral. Entonces, nosotros vamos a hablar con los demás colegas diputados para que realmente podamos rechazar o por lo menos de alguna manera compensar a lo que es realmente pérdida de escaños a chukizaque. Entonces, si eso está pendiente, hermano periodista, todavía no hay convocatoria y ahora creo que, por lo menos yo estoy viendo eso, en Cámara de Diputados están más ocupados en tema de reorganizar, organizarse para renovar la directiva de Cámara de Diputados. Y, por cierto, falta poco tiempo y hasta este fin de mes ya tenemos que tener consensuado el presidente y la directiva de Cámara de Diputados. Creo que están más ocupados en eso, pero, sin embargo, si es que convocaría a hermano Jaure, que es el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, nosotros ya tenemos algunas propuestas en las cuales vamos a plantear la sesión. Más informaciones. La Comisión Mixta de Justicia Plural aprobará el informe de selección y designación para una nueva autoridad en la Fiscalía General del Estado este miércoles y lo derivará a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La lista tendrá un máximo de 10 nombres y un mínimo de 5, informó. Donde nos garantiza de que nosotros tenemos que mandar una lista de mínimo, que son 5 postulantes, y una lista que es el máximo de 10 postulantes. Entonces, nosotros vamos a cumplir estrictamente con lo que está establecido la ley 1579. El día de mañana tenemos ya la sesión y vamos a hacer el informe final y esto es de emitirla ya directamente al Pleno. Y el Pleno incluso ya tendría la posibilidad de poder sesionar el viernes o el fin de semana. Y así de esa manera garantizar de que nosotros ya tenemos el trabajo cumplido en cumplimiento a la Constitución y en cumplimiento a la ley. Y así de esa manera tener designado al nuevo Fiscal General del Estado. Precisamente, se podría decir de manera escalonada o se podría decir uno tiene que conseguir por lo menos los 20 votos, no consigue los 20 votos absolutamente se va, pero también hay otra figura. También podría ser que de entrada uno, un postulante consiga la votación de los dos tercios y con eso termina esta etapa de designación. Sin embargo, esperamos de que realmente exista el acuerdo político, no tengamos dificultades, no tengamos diferencias y así de esa manera ya tener designado al nuevo Fiscal General del Estado. 13 horas 44 minutos, momento de una nueva pausa en esta edición de Noticias. 3 horas 47 minutos, gracias por seguir en nuestra compañía. Seguimos con más informaciones. FECIRME ratifica el paro de 48 horas a cumplirse este jueves y viernes en rechazo a la falta de insumos en los hospitales de primer y segundo nivel Iber Patiño, presidente del FECIRME, pide a los concejales poder fiscalizar los hospitales ya que no se tienen medicamentos para poder atender a los pacientes que llegan a las atenciones médicas y no encuentran en este caso los remedios, ha señalado precisamente la Autoridad de Salud en Santa Cruz. Prácticamente una marcha que va a concluir en un mitin en el Consejo Municipal para también exhortar y combinar al Consejo Municipal a que pueda también tomar acciones de fiscalización. Nos quieren fiscalizar a nosotros como personal de salud, perfecto, estamos muy de acuerdo, es más, hace dos semanas le pedimos nosotros que nos acompañen en el proceso de fiscalización dentro de las unidades hospitalarias, pero de la misma forma nosotros les pedimos que nos hagan un acompañamiento y se hagan un relevamiento completo. Hay que ver el tema de insumos, hay que ver el tema de medicamentos, hay que ver el tema de infraestructura, hay que ver el tema de servicios generales, hay que ver la climatización, hay que ver las condiciones que deben tener las unidades hospitalarias. Entonces, con todo gusto, nosotros hoy vamos a ir nuevamente a combinarlos e invitarlos a ellos a que cumplan su función de fiscalizador, pero no es acá fiscalizar al personal de salud, en ningún momento nos hemos negado a la fiscalización del personal de salud, más todo lo contrario, somos la puerta y la presentación de un sistema de salud probablemente deficiente, que no tiene las condiciones, es lo que les decía, van y buscan una atención y nosotros le decimos, ¿sabe qué? No hay insulina, tome su recetita, compre esa receta que estoy elaborando, estoy incumpliendo una normativa, yo soy sujeto a una sanción, es hipertenso, señor, tome un losartán y no hay en la farmacia. Entonces, todas esas situaciones son la deficiencia de un sistema, de un administrador, de un contador, de una unidad solicitante que no está cumpliendo su función y que prácticamente yo estoy dando la cara y el que queda mal es el sistema de salud, o el personal de salud. Entonces, hoy por hoy, ratifica el paro, hemos enviado la nota al señor alcalde el día de ayer y hasta ahora no tenemos respuesta y le hemos dicho claro al señor alcalde, nosotros necesitamos hablar con él, porque los cargos intermedios ninguno nos está dando curso y respuesta. Bueno, seguimos en Santa Cruz, el alcalde Johnny Fernández indicó que las investigaciones continúan y el municipio está colaborando con la fiscalía en el tema de la denuncia de un supuesto desfalco dentro de la Secretaría de Administración Tributaria. Fernández manifestó que algunos políticos buscan hacer daño al municipio cruceño y que sus denuncias son sin pruebas. Eso está investigándose, hay que seguir la investigación, nosotros estamos coayuvando desde el departamento jurídico como también de transparencia y tiene que seguir su curso. Esperemos que hagan su investigación, lo que están llamados por ley a hacerlo y que obviamente den el resultado lo más pronto posible. No, no hay nada de eso. Aquí cuando han habido denuncias, ustedes se acuerdan, han pasado cinco denuncias, de las cinco denuncias si usted va a la fiscalía, todas no tuvieron sustento. Hay muchos políticos que hacen escarnio de una simple denuncia y no sustentan, porque para eso son las investigaciones, para eso se hace todo el trabajo desde la fiscalía y desde la policía. Entonces, yo por eso soy muy prudente como alcalde, a mí no me gusta atindar ni acusar a nadie si no tengo pruebas contundentes. Es fácil lanzar una acusación, pero a veces lo más difícil es comprobar. Ustedes han visto algunos concejales han denunciado muchas cosas y cuando van a la investigación no la sustentan su denuncia con pruebas y por eso es que se la rechaza. Entonces, yo creo que ese es un tema de seriedad y de responsabilidad que debemos tener los servidores públicos. Hablemos sobre los incendios forestales que continúan afectando al territorio nacional. Estamos en alerta naranja por el ascenso de temperaturas en varias regiones del país, particularmente el sector más afectado es el departamento de Santa Cruz. Debemos indicarles que el Parque Nacional Madidi se está quemando por diferentes sectores, por Ixiamas, desde un camino recientemente abierto por Bajo Undumo y este domingo empezó otro incendio por el río Tequeje. Advirtió Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas. Comunarios también lanzaron pedidos de auxilio ante los incendios que avanzan por tres frentes en áreas de difícil acceso donde se necesita apoyo aéreo para combatir las llamas. Videos compartidos por los habitantes muestran el fuego arrasando la vegetación y serranía mientras claman por ayuda para detener la propagación del fuego en uno de los parques más diversos del mundo. En Santa Cruz, los pobladores de 12 comunidades del Bajo Paragua exigen medidas efectivas para frenar los incendios en San Ignacio de Velasco han iniciado una marcha que también demanda detener los avasallamientos origen de los incendios provocados por quemas de cordones. El Parque Nacional Madidi es considerado como una de las áreas protegidas más biodiversas del mundo. Alberga el 50% de las especies de plantas y animales de Bolivia. Preocupante esta situación que está ocurriendo en el Parque Nacional Madidi. Bien, en otro tema, ambientalistas denuncian que trabajos en la rotonda de la avenida Perú en Cochabamba por parte de la alcaldía de Cercado ocasionó que árboles se sacaran, piden al municipio cumplir con las resoluciones del Tribunal Agroambiental. Y la sentencia especifica de que los árboles no pueden ser tocados hasta determinadas estaciones. Cada árbol duerme en una época del año y generalmente la mayoría de estos árboles tendrían que hacerse el trasplante en esa época cuando duerme y generalmente sería entre otoño e invierno pero no en primavera. Estamos en primavera la época más donde más están creciendo los árboles primavera y verano y ya podemos ver por ejemplo aquí unos jacarandas que están pelados y no debería ser así. Estamos viendo jacarandas en otras partes de la ciudad en las cuales están prondosos, están floreciendo, están morados, están blancos pero los jacarandas de aquí del distribuidor ya están pelados por lo tanto ya podemos ver que hay daño en las raíces por los trabajos que se han hecho en la parte de los cimientos. Así que en esa parte estamos bastante preocupados y recordar también de que la sentencia indica de que por árboles muertos va a haber multas y sanciones para la alcaldía. Cambiamos de tema, hablemos sobre temas de seguridad. Un ciudadano brasileño fue expulsado del país y puesto a disposición de las autoridades en su país luego de que se confirmara que sobre el mismo pesaba una orden de aprehensión por el delito de asesinato. Así lo informó el director de Migración Luis Felipe Oliva. Bueno, nosotros recibimos la información de la FELCE pidiendo el apoyo para que nosotros verifiquemos la situación migratoria de los ciudadanos que habían aprendido en la zona de la Avenida Brasil y es en ese sentido de que nosotros agarramos y pusimos en nuestro sistema y en la base de datos los nombres de estos ciudadanos y alertamos de que uno tenía alerta migratoria y era requerido por la justicia de su país por un caso de asesinato estamos hablando de un ciudadano brasilero. Esa persona el día de anoche el anoche mejor dicho fue notificado con una salida obligatoria y hoy en la mañana fue puesto en frontera para que sea puesto a las autoridades de la federal para que pueda asumir ante la justicia el delito que cometió. Lo que se pudo verificar los ciudadanos estaban de forma regular y en ese sentido de que solamente la FELCE hasta donde tengo entendido los detuvo por para hacer la verificación y ver si tenían alguna coautoría en el delito que se había cometido. Trece horas cincuenta y seis minutos llegamos a la parte final de la segunda edición de noticias de Avia Yala Televisión. Queremos agradecerle su atención pero antes de despedirnos queremos nuevamente alentar a la selección boliviana de fútbol que juega hoy a las ocho de la noche en Argentina en el monumental hay bastante expectativa de todos los bolivianos y bolivianas no solamente en nuestro país sino también los compatriotas que viven en Argentina y otros países están pues atentos y esperanzados que realmente la selección pueda regalarnos otra alegría más hoy en horas de la noche. estaremos siguiendo de cerca por supuesto el desarrollo de este partido dentro de las eliminatorias así es que fuerza para la selección boliviana bueno realmente hemos observado estos días bastante expresión de confianza de esperanza además de apoyo a los jugadores que son bastante jóvenes y tres partidos consecutivos nos han regalado victorias ante Venezuela ante Chile y también ante Colombia hoy jugamos con la selección campeona del mundo y también de la Copa América bueno tenemos bastante confianza esperamos que Miguelito Terceros y todos los otros jugadores de la selección nacional pues el día de hoy realmente puedan obtener la victoria que estamos esperando bueno muchísimas gracias por su atención y nos vamos reitrando nuestro apoyo a la selección nacional muy buenas tardes permiso pero perdida la esperanza de mi que nos vamos a la selección a la selección